Hola, soy Breya Tawada y estoy participando en el Ramos United Challenge en la categoría de principiantes. Voy a hacer el book 3A, 3B. Listo. Caloría cero. Las barras. Las barras. Ya, eso es bueno. Listo. Vamos, Reyna. Listo. Voy a hacer cuenta regresiva. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3. Listo. Rebo. Mantén el mismo ritmo, tranquilo. La idea es mantener el ritmo. Ya está. Derecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resetalo. Jala fuerte hacia atrás. Jala fuerte hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Termina con un salto sobre el remo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Upload. 1, 3, 5. 1, 4, 5. 1, 4, 5. 2, 3, 4, 6. 1, 5. 1, 2, 3, salta, pasa 4, listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 17, Una más Ya Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Ocho minutos Faltan dos Vamos Una más Ya Uno Dos Tres Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cincuenta segundos Veinte segundos Quince Listo Ya diez minutos Bueno 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 dos Regalaste una Dos front squats Y un jet Que H excited V Tres Tres Places Tres Cuatro Tres 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 Vamos fuerte Fuerte los codos Presiona el abdomen 11 y 15 Listo Vamos fuerte Fuerte esas piernas, vamos 1 2 Cambio de aire, empuja fuerte con las piernas Listo Vas 12 y 10 Por ahí Entra 12 y 40 Vamos, último intento Fuerte esas piernas y entra en el jet Vamos, último minuto Vamos Fuerte Toma aire 1 Fácil 2 Ármate, entra Vamos, empuja fuerte Última 13 y 40 Ya 13 y 52 74 Listo Hay que mostrar el peso El anterior Sácale 15 por favor Ya, este no Fue 15 Más 45 Ahí, más la barra Ya sabes 26 Tras Lo Nosotros Veamos 7 Vamos A Bien Vamos A Gracias.